Hola amantes de los juegos, bienvenidos a Pro y Zonboy ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a empezar una cosa nueva Principalmente que es La agricultura Hoy os voy a enseñar paso a paso que vamos a hacer Desde un momento que tenemos la tierra Hasta ya tener el propio fruto Espero que os guste Acordaos que estoy todos losados haciendo directos Disfrutad de este vídeo y nos vemos dentro Vale, a ver Coger un poco de tierra Ven, Ken ¿A dónde? Aquí, detrás de la casa Ya voy Vale A la casa, detrás de la casa Ok ¿Qué estoy? ¿Ves que se está quedando raro? Como esto marrón Vale Vete al garaje que hay detrás Y busca en los cajones de madera Una pala de jardinería Está bien Y ahí detrás Pues, ah, míralo, quitar al busto Ahora Tú, parece que disparo tú A ver, ahora no Ahora tengo que volverme a equiparla Está lloviendo Está lloviendo pero no hay otra cosa ¿Dónde que está precisamente esa pala de jardinería? Está en las cajas de madera Ah, ok, ok En el garaje Ah, tú parece Ah, ok, ok Estoy buscando acá adentro No, pero eso yo iba a decirse a la sala Si te lo dijo desde un inicio en el garaje Ok, ya Espera que yo me estoy curando aquí un momento Recuerden que yo vengo aquí de visita Yo no me lo memorizo todo Oh, no Estoy ahí Estoy ahí Pero wey, ¿cómo te dijeron garajes? Yo no sé Cuando viene a veces equivocado ¿Tú sabes? Nunca sabes ¿Cómo confundir un garaje con la casa? Puede ser Vale, a ver Te explico Tienes que pulsar el icono Mira, imagínate Este cuadrado Que estoy encima Este Le pulsas botón derecho Y te dice Pero tienes que tener en el arma primaria La pala Si no, no te deja La tengo, la tengo Vale, y ahora te dice Verter tierra Bueno, primero te dice Coger tierra Y después te dice Verter tierra Vale, las dos cosas es lo mismo Mira Yo vierto tierra Y de repente se queda marcado ¿Ves que hay como un marcado rosa? Es por el agua Y lo mismo otra vez Coger tierra Verter tierra Hay que hacer una línea Hasta más o menos Hasta aquí Vale, a ver Esto, esto Hasta aquí, ¿vale? Hay que hacer una línea de Tierra Hasta esta zona Donde tienes marcado ¿Ves aquí, Rosita? Tú sigues la línea Línea, línea, línea Hasta abajo Vale, y lo mismo En el otro lado No sé, pero aquí te voy a dejar esto Para los pájaros Perfecto Quitamos toda la zona De la zona de cristal, ya va Ya ha parado a llover Ya, ya, ya lo vi Ya lo vi Tú sigue haciéndolo de la tierra Si quieres Ah, ok, ok Tú lo que quieres es salir De este aguacero, ¿eh? Ah, cierto Acá dentro hay chubasqueros Póngaselo para que aguanten Mejor este... Sí, ponte un chubasquero ahí Ahí dentro Aquí dentro hay dos Todo lo que has hecho De esa manera Este va a aguantar más el agua No se va a mojar tanto Ya ha parado a llover Mira, a mí todavía me sigue lloviendo Un poco Ok Voy a poner un poco de tierra Uy, este es un arbusto Hay que quitarlo con... Quitar el arbusto Mira cómo suena Como una pistola Sí, verdad, verdad Y así nos sacamos un poco Vale, mi sí La verdad Aquí, si ves Esto es una bolsa de... Un paquete de semillas, ¿vale? No la coges directamente ¿Ves que pone paquete de semillas de patatas, no? Vale, sí Ahora, cógelo Ahí da un segundo coger Ah Y directamente ábrelo Vale Y ahora dame la mitad de semillas Que tengas Ah, ahora que pena ¿Qué das? Suelta 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 Y yo cojo la mitad y ya está Voy Para que tú sabe que me arrede un poco todavía con... Sí, sí Sí, voy a soltar todo mejor Ahí está Ahora yo cojo la mitad Que lo voy a coger Y ahora tú coges todo Vale, bien Bien Ahora lo que hay que hacer es... Eso los hurcos Vamos otra vez fuera Vale Y te vas a la esquina Bien ves esta esquina donde estoy yo entiendo, le tienes que dar clic derecho y tiene que decirte cabarras surco y ves como que hay como una línea, ahí, perfecto, mira ahora te voy a enseñar lo que hay que hacer nunca los pegues, hay que hacer esto, como si hicieras un ajedrez en todo el cuadrado, aquí en la ley del micro no funciona, no, esto es lo de que están juntos los campos, no, se te infectan, por eso las infecciones se juntan, si las pones juntas, por eso hay que hacerlo así, para todo el campo, me ha permitido jugar tranquilito, hay que hacer uno más, una línea más, ves que queda en par, hay que hacer unas líneas, así que hay que llevar de tierra una línea, ok, ok, para que no, tú tienes el saco, si, 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 yo me voy a hacer los surcos y tú ves quien te va haciendo eso, entonces te da ansiedad verlo así, si, ok, no, si no, es que si no se infectan, ya lo verás que hay infecciones, hay dos tipos de infecciones, de hongo, aunque, aunque esté impar, aunque esté impar hay infecciones, muchas veces una planta da frutos y semillas, hay diferentes etapas, hay como siete etapas, a ver, vamos a ver, como lo tenemos aquí, ves, ves estas tres líneas, una, dos y tres, vale, esta, van a ser de patata, todas estas, estas tres líneas, hasta el fondo, van a ser de patata, así que ve sembrando y vas a ver como sale, ah, sí, perfecto, me voy al fondo, ahí, me voy al fondo, y luego también, me voy a sembrar, vamos a ver, no, tú dúbete al final, yo me voy al principio, así, no, 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 pero, ¿a dónde vas? Ah, que ya no tienes más, no, ya yo sembré lo que se muevo, pero que hay que sembrar todas, ah, son estas tres líneas, ok, ok, estas tres líneas que te he dado, son las que hay que sembrar, está bien, está bien, está bien, yo pensé que solamente eran esos dos, esos tres sub, ahora sí me quedas sin semillas, sí, es que no te da para mucho, mira a ver si en el garaje, el otro solamente se está riendo de algo, o sea, mira a ver si en el garaje hay más semillas, sí, voy por más semillas, de patata, solo de patata, vale, vale, por cierto, aquí ustedes tenían muchas más armas, ¿qué pasó? están en las cajas, ah, ok, ok, vale, me quedé sin semillas, bueno, estas tres van a ser siempre de patatas, mira a ver si hay más de patata ahí, ¿hay más o no? semillas de col, sí, aquí hay dos paquetes más, pues cógelos, voy a dejar aquí todos los paquetes, dejar la dinería, vale, eso, era un libro, toma, otra vez ya, pues, ¿qué te pasa que Andrés hace un tiro? no, este, este no fui yo de verdad, ese sí lo juro, ese sí no fui yo, ese sí, ese sí, ese, 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 ya, ese es uno, un amedito de zombies, tú, a ver, pero ayer, o sea, no fui yo, ese tiro no fui yo, y ya sé que no usé el bus, el juego, así de sens, no, yo estaba buscándose porque alguien se conectó, aparte, tiene un tiro ahí para inculparme, ¿cómo se va a conectar ahí, si esto es privado? ese y un gatillo, nada, no, no sé, si, Jig se puede conectar, es un bot, es un bot, eso, o algo, no, no, esos son ruidos que salen de forma al azar en el juego, dependiendo de la selección, vale, le has puesto todas las patatas, ¿no? vale, pues, el siguiente, el siguiente tres, tengo, tengo 73 semillas más, ¿63 semillas más de patatas? no, déjalas, eh, pondremos una caja, en un sitio, déjalas aquí, mira, ven, aquí, es de que creo que me faltó este, vale, sí, es el que salió, ahora sí, vale, pues, déjalas aquí, déjalas aquí, pondremos una caja con todas las semillas en esta zona, sueltalas, como yo te voy a hacer también, sueltar todo, vale, bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es coger el paquete de rábanos, cogete uno, lo abres, vale, bien, y una vez abierto el paquete de rábanos, hacemos lo mismo, tres, es decir, uno, dos, y tres, no, 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 uy, concha de madre, que mierda, que había zombies, sí, es que quería prenderla, quería encender el bombillo de aquí, y salté, yo sabía que había un zombie y el otro, y solamente había uno, por suerte, vale, pues, las tres, sembrar, esta y esta, sí, hasta aquí, hasta esta, ok, ok, está bien, está bien, vamos a sembrar el rábanos aquí está prendido, ¿verdad?, que hay luz, ¿verdad?, sí, ahora sí que se ve mejor, esta bombilla de aquí está prendida, de donde me refiero, me he quedado sin rábanos, ah, ya sé lo que pasa, es que el generador no llega, ya, ya, yo también, a ver si te da con los míos que tiran al suelo, ok, voy a mover esto, a ver, a ver, creo, 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 no, 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 faltan dos, se me llama, vale, mira, si tú pulsas una planta, tiene que darte, no, no llega, si le das información, te sale, patata, fase de crecimiento actual, desconocido, próxima fase de crecimiento desconocido, última hora de regada, cero, fertilizante, cero, salud, saludable, enfermedad, no, si pone enfermedad, sí, te saldrá qué tipo de enfermedad tiene, y hay que desinfectarla, y se desinfecta con los productos que necesitamos dentro, vale, lo vienes o no, ok, sí, 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 lo estoy viendo, pues cada uno tiene su forma, tienes que pulsar cada uno, y ver lo que tiene, que pone última vez regada, es que hay que regarlas, vale, nivel de agua seca, aunque llueva, no, no se rega, hay que ir, mira, cógete esto, lo que está lloviendo, no cuenta como que se está regando, no, 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 sí, alguna vez sí, cógete una regadera, y ahora te vas a ir, y le dices, pone, agua, vale, pulsas una, vale, la planta, y pone agua, agua de regadera de agua contaminada, y pone 50, 45, 35, 30, lo que normalmente yo pongo siempre es 25, vale, mira, ves, se pone a regar, y ves que pone objeto usado, 25 de 70, bueno, y si pulsas, y le das otra vez a información, te dirá cuánta agua tiene, y dice niveles de agua, bien, tiene que estar muy bien, o perfecto, vale, así que tienes que ir viendo, poniendo agua, de la regadera, acuérdate de la regadera, no de tu botella, información, que algunas veces se hace un lío en la guaita de los piponsios, esto me lo voy a meter aquí, un momento, ahora, ahora, mira, aquí sale, bien regada, cuando te pone bien regada, es que está perfecta, la información, sí, es que es complicado, sabes, es un poco complicado, y una vez que se te ha gastado, la echas fuera, y se te vuelve a regar, y se vuelve a llenar, bien regada, sí, ya lo estoy viendo, ya lo veo, y se te vacía la regadera, solo tienes que soltarla, y la lluvia te la llena, sediente, niveles de agua sedienta, ok, y así con todas, ya lo sabes, ya has visto, vale, voy a seguir, y has visto como es la parte de la agricultura, ¿no? Sí, 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 tiene su tela, todo para plantar, y después te dan mucho fruto, y esto, esto es importante, que cada vez que vengas, veas tus plantas, y como están regadas, si están regadas secas, si están regadas, hay que verlas todas, esto es un metro, sí, voy a traer todos los cubos, y cosas de agua, para llenarlo, que te ayudan a investigar, hoy mía, tú, que has dejado aquí todo esto, me estaba haciendo daño, sí, es que no puedes llevar todo, tienes que llevarlo poco a poco, me dijiste once, yo pensé que lo podía andar, no, tienes que verlo, cuando veo, hasta un hueso me rompió, me dejó con sed, me dejó con hambre, esta vaina me destrozó, ¿qué chingos estaba llevando? llevando nueve sacos de ecológicos, de abono, que son los mismos, un saco de hormigón, o de yeso, ¿qué te crees al bañil, eso es más, nomás se puede llevar al hombro, como diez sacos, sin lastimar, ¿cómo se baila con el personaje? ¿tú sabes qué? ¿cómo tú me hagas esa pregunta? cuando ya para mí abrí una lata, es un reto personal, no sé, yo solo sé cómo aplaudir, y bailar es que lo he visto, creo que son mods, pues, ¿cómo se aplaude? mantiene aplastado la Q, ahí donde dice amistoso, y aplaude, pero si estoy gritando, mantiene aplastado, no que lo aplaste una vez, ¿no? Ah, sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto, amistoso, mira, el que, y mira lo que te falte, planta de chef, ¿no aquí están todas? ¿aquí están todas? Sí, la de tomate fue que me sobraron, me sobraron como... Déjalos, esto será con la siguiente que quedan, una hortaliza más que no hemos puesto, la otra cheta, no me acuerdo cuál era, pero sí, y si no lo hacemos para, la fruta, pondremos una madera aquí en el medio, lo cerramos, y ya está. Ok, ok. Muy buenas, ¿qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo, acordaos que estoy todos los sábados haciendo directos, y bueno, espero que os haya gustado la agricultura, hemos estado ahí dándole poco a poco, entre risas, construcciones, dejando el terreno limpio, y vamos a poner diferentes complementos, os dejaré en la miniatura, que lo habéis visto, como quedó al final, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, adiós amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!